Este domingo se disputó el encuentro entre Fer Alaberri y Videvie de Tolosa, líder de la competición. El equipo Gastistarra necesitaba la victoria para no descolgarse del grupo que aspira a entrar en la fase A1 y los tolosarras para afianzarse aún más en la primera plaza que les acerca a la siguiente fase que proporciona el ascenso a la Liga EVA. Ambos equipos lucharon denodadamente por el triunfo y en el último tramo del encuentro el Alaberri consiguió marcar un ritmo más intenso que le dio la victoria final. El capitán Israel Ortiz de Zarate. ¿Has visto el aro con facilidad? Bueno, han defendido el zona y eso abre más huecos para tirar y bastante bien, la verdad. ¿Y qué tal has visto el partido? Ha sido un partido duro porque ellos eran los líderes y nos han apretado desde el principio porque ellos si ganan ya se clasifican para el ascenso, entonces por eso ha sido un poco complicado. Iván, el pivot del equipo, nos habla de la importancia de los rebotes en este partido. Bueno, yo creo que hoy en defensa hemos cogido bastante bien los rebotes y hemos cerrado con bastantes ganas y tal. Pero bueno, luego ya en ataque es otro mundo porque en sí somos un equipo bajo y ellos tenían un par de ellos bastante altos. ¿Qué tal te encuentras con tu molestia de rodilla? ¿Te ha molestado? Bueno, la verdad es que al principio ha costado que calentas y tal, pero bueno, a medida que he ido en el partido me he encontrado cada vez más cómodo y tal. El técnico Iñaki Ortiz de Arri nos habla sobre el encuentro. ¿Cómo ves la trayectoria del equipo? ¿Es factible entrar en la fase A1? Bueno, la trayectoria es un poco irregular porque el equipo tiene mucha gente joven y eso se nota en el campo. Entonces hemos tenido partidos muy buenos y otros partidos no tan buenos que hemos perdido, sobre todo fuera de casa. Y entrar en A1 está complicado porque hay muchos equipos metidos en la lucha y con la victoria de hoy se nos pone un poquito más fácil, pero así todo todavía tenemos que ganar muchos partidos tanto en casa como fuera. ¿Cómo crees que podéis mejorar la falta de rebotes en ataque? Es buena pregunta. No, pues los jugadores se tienen que concienciar que el rebote es una parte fundamental del juego y sobre todo, bueno, sabiendo que, yo que sé, que tenemos gente tan pequeña, tenemos que luchar más que el rival para cogerlos, pero si habría alguna manera explícita de mejorarlo, lo haría, pero los jugadores tienen que ser los primeros en querer coger el rebote. ¿Qué esperas del siguiente partido en una cancha tan difícil como es la de Mondragón? Bueno, pues en principio competir como lo venimos haciendo hasta ahora en todas las canchas. Luego la victoria yo creo que se puede conseguir si el equipo sigue la de mi amiga que hemos marcado desde Navidades hasta el final de temporada que queremos mantener. Entonces es una cancha difícil, un equipo que aprieta mucho en su casa con gente, es complicado, pero bueno, yo creo que el equipo está preparado para poder ganar allí y tenemos que ir a ganar sin ningún complejo.